Hoy estoy con David Zotero y con Willy Bárcenas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Aquí va echando el día. ¿Echando el día? No, estáis por algo en especial. Contadme por qué. ¿Qué nos presentáis? He tenido la suerte de invitarle a mi amigo Willy a reinterpretar esta canción mítica de allá en los 2000s, de 2003, que es una foto en blanco y negro del disco Estados de Ánimo del Canto del Loco, que era mi banda de hace muchos años. Y, bueno, una canción que le tengo especial cariño, que surge un poco de mi cabeza y de mis primeras composiciones de mi vida y que ahora que empiezo este proyecto tenía ganas de reinterpretarla junto a un amigo y, bueno, yo creo que la hemos hecho muy nuestra. Más que mía o más que del canto la hemos vuelto a hacer nuestra, que es lo bonito de este proyecto. ¿Y cómo surge? ¿Cómo dices a Willy, hazla conmigo? Cuéntame tú, ¿cómo recibes la propuesta de David? Pues la propuesta, la verdad que no me acuerdo muy bien dónde estaba exactamente, pero es verdad que cuando me lo dijeron y cuando me dijeron la canción que era, además, pues dices, me ha tocado otra vez el gordo del disco, probablemente, o uno de los gordos. Y me puso muy contento, dije que sí al momento. Y luego cuando quedamos a verla y me enseñó un poco la idea que tenían así de pasarla de más rockera a más tranquila, más acústica, más melancólica, me gustó mucho. También refleja un poco cómo es taburet en los discos, ¿no? Y pues haberla amoldado un poco también a nuestro estilo. Pues muy feliz, la verdad que rápidamente se dijo que sí y luego en el estudio se grabó también muy rápido porque... enseguida. Porque es verdad que me salía de una manera muy natural, ¿no? Es una canción que he escuchado 300 millones de veces que mi generación, pues ha sido uno de sus himnos y era muy fácil. Eso es lo que te iba a decir, tú que... ¿Cómo te ha tocado a ti el canto del loco, las canciones del canto del loco? Porque has crecido con ellas también. ¿Qué significan para ti? Pues da mucha nostalgia, la verdad que fue el grupo más importante de pop rock de nuestra generación, ¿no? De ese estilo de música. Yo recuerdo ir al concierto del Calderón con Hombres G, un concierto que fue todo el mundo, verles muchas veces en directo y yo en esa época no soñaba con emularles, porque no sabía que iba a caer a la música ni nada, pero sí que les veías un poco como ídolos, ¿no? Y luego en mi ambiente, en mi círculo en general, pues yo creo que esta es la colaboración que más ilusión le ha hecho a todo el mundo. O sea, nunca he recibido tantos mensajes por una colaboración porque, bueno, pues la gente la gente es que la tiene muy metida esta canción en ellos, ¿no? Bueno, has dicho el Calderón con Hombres G, fíjate, has cantado con Hombres G, ahora estás cantando con David. ¡Qué cosas, eh! ¿Quién te lo iba a decir, no? La verdad que sí, a mí todo lo que me ha pasado en estos años, nada, nada, no me hubiese podido imaginar nada y nos han pasado cosas surrealistas. Tengo mucha suerte, la verdad que encima con toda la gente que he colaborado, además de haber sido referentes musicales, lo personal es gente muy normal, ¿no? Dentro del mundo de la música hay de todo y a mí me gusta juntarme con la gente que gana la persona, la artista, ¿no? Y en este caso, pues es así. Qué bonita frase, me gusta. Me la quedo, ¿eh? Bueno, ¿y tú qué tal? O sea, ¿cómo ha sido este proyecto de volver a recuperar canciones que han marcado tu carrera? Estamos haciendo un repaso, pues, de El Canto del Loco, de tu época como El Pescado y ahora ya, bueno, pues David Zotero. Cuéntame en qué consiste este proyecto. Pues surge, porque en los directos empiezo a rescatar, a romper esa barrera era un poco que tenía con mis canciones más antiguas. No sé por qué, porque uno a veces, al no cantarlas yo, me ponía como esa norma de no, no las cantabas tú, no las puedes tocar. Es como... Son tuyas también. Sí, sí, pero estaba como prohibido. Es una barrera que tenía yo mentalmente y que nadie me había dicho que no. Y al revés, la gente que curraba conmigo me decía, pero tío, si son canciones preciosas, ¿cómo no las vas a cantar? Entonces, bueno, pues canciones que para mí son muy importantes, Volverá, Fuego en Blanco y Negro, Peter Pan... Y luego hay muchas otras que también surgieron un poco de ideas mías, pues son Sueños, La suerte de mi vida, Acto Contra Corriente, que tampoco canto en directo contigo, pero que son parte de mi vida musical. Dije, bueno, voy a coger las que más me gustan, las voy a meter en los directos y a partir de ahí empezaron a surgir como la idea de hacerlas cada vez más mías. Y claro, no hay nada mejor que plasmarlas, ¿no? Y volverlas a grabar en esa memoria colectiva que es Spotify ahora, antes eran los discos, y dejarlas ahí para que la gente las haga suyas de nuevo. Y bueno, la acogida ha sido maravillosa, yo creo que nos hemos llevado una sorpresa y una alegría muy bonita porque hay muy buena crítica, hay muchísima gente compartiéndola todo el rato, hay mucha gente escuchándola todo el tiempo, está en las radios, yo creo que está la gente actualizada y como está hecha con tanto cariño, pues yo creo que la gente lo ha tomado así, ¿no? Es como un homenaje. Yo decíamos antes que lo único que hacemos es coger canciones bonitas y hacerlas porque es lo que más nos gusta. Todo lo demás lo vestimos para hacer promoción, para que la gente se entere y hacer ruido porque mola que la gente la escuche, pero lo único que nos dedicamos es a pasárnoslo bien cantando canciones que nos gustan y eso es lo que nos hace feliz. ¿Y por qué en este momento decides lanzar una trilogía de pez así? Bueno, pues cumplo 20 años desde que empecé a dedicarme a esto a nivel profesional, cumplo 10 años desde que empecé con el pescado, me parecía que era un buen momento para mirar un poco atrás y hacer una galería de arte donde colgar todos mis cuadros favoritos y invitar a mis amigos a que participasen conmigo. No es nada más que una celebración, pues al final las canciones siempre están ahí y mola mucho estar dándoles vueltas todo el rato y me encanta crear canciones nuevas y me paso toda la vida creando canciones nuevas y hay veces que de repente dices, joder, si tengo unas canciones preciosas también les voy a dar valor y a volver a conectar con ellas, es lo que he hecho. ¿Y haréis alguna más juntos? Pues hoy estábamos hablando de algún día juntarnos a componer, ¿no? Sí, es verdad que los dos hemos estado hablando, se ha abierto más a componer que otras personas, yo siempre he sido bastante solitario a la hora de componer, pero siempre hay que abrirse. Lo que sí que vamos a hacer es cantar la canción juntos en directo las veces que podamos hacerlo. Ojalá, ojalá. Bueno, yo también quiero preguntaros, bueno, a ti, ¿qué consejo le darías a Willy en caso de que, imagínate que Taburete se divide? Tú hiciste una carrera en solitario, ¿cómo podría orientarla a Willy desde tu experiencia? Pues mira, no creo que se dividan porque les veo que tienen muy claro cuál es su objetivo y hay una parte de ellos que creo que está por encima del negocio, por encima de la industria y creo que lo mantienen muy sólido y creo que esos valores son muy importantes ahora que un grupo siga coheccionado, ¿no? Y no lo veo como una posibilidad, no me parece que... Tú tampoco lo ves como una posibilidad. Lo veo, lo vería un error, que por un problema de, yo qué sé, de egos o de... Eso pasa también, que nunca se sabe. Convivencia, coño, mucho tiempo juntos, muchos viajes, muchas situaciones, es normal, pero estamos muy contentos, la verdad que no ha habido un motivo para que yo piense... Más que... ¿Me apetece o creo que voy a ganar más, no digo de dinero, sino a ganar más estando en un proyecto en solitario? No, o sea... No, yo iba, o sea, no a que os enfadéis, sino que sea una necesidad propia de decir quiero hacer algo solo, porque sí. Eso puede darse, ¿eh? O a lo mejor no separar, o si no... Claro, a lo mejor también en ese sentido, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? Una relación abierta, ¿no? Una relación abierta, pero en la de la música. Puedes picar ahí un poco. Eso es. Pero sí, yo tengo muchos proyectos, yo tengo muchas ideas de cosas que quiero hacer, pero menos comerciales, más... O sea, más por sacarlo, ¿no? Y por tener una cosa ahí, y eso es muy posible que lo haga, pero sabiendo que lo importante es Taburete. Muy bien. Cuéntame cómo ha sido colaborar con artistas como Fonambulista, Arnau Griso, ¿no? ¿Cómo ha sido hacer canciones además con Willy? Lo primero es que son todos amigos con los que me sentía comodísimo a la hora de empezar a... Mira, he llevado un proceso muy similar en todos. A todos me he ido a verles a sus casas antes de nada. Muy de cerca todo, ¿no? Sí. Primero era un encuentro con mis amigos de irme a su casa, tocar la canción, sin grabar nada para Instagram, sin colgar nada, simplemente estar juntos, sin nada más que la música y nosotros. Y hemos hablado de muchas cosas con todos, y han sido muy bonitos esos encuentros, porque estaba la música, pero también estaba la parte de convivir, ¿no? Y toda esa relación que he hecho con todos aquellos que participan en el disco, que son todos amigos, se ha basado en diálogos y en estar juntos de verdad. No que fueran colaboraciones comerciales. Claro, por el momento. No. Y yo creo que la suerte es que todos me han arrapado muchísimo y todos quieren estar conmigo en este proyecto y me siento un afortunado, porque, vamos, tengo una suerte increíble de tener tantos amigos con tanto talento a mi alrededor. O sea, me doy con una piedra en la cabeza de decir, joder, ¿no te das cuenta? Hay días que estaba ahí escuchando a Marta Soto cantar en mi estudio y decía, pero cómo canta esta niña, pero es increíble, la tengo aquí en mi estudio cantando con el talento que tiene, a Willy, a Cepeda, a La Guerra, o sea, gente que de verdad que canta alucinante, que transmite muchísimo y que tengo la suerte de tenerlos ahí cerca y ser su amigo. Y, bueno, pues muy afortunado, me siento muy bien por tener tantos amigos y que nos queramos todos mucho. Yo creo que hay una comunidad en esta generación a la que yo me he apuntado, que soy 10 años más mayor, pero que me he subido al carro un poco haciéndome el joven, el tío cuarentón que va de jovencín. Eso va en el espíritu más que la da. El abuelo. Y, bueno, la verdad es que me quiero sentir más joven. Rafael lo hace mucho. Rafael se juntaba con gente mucho más joven que él y le hace sentir muy joven de espíritu y me gusta mucho. Es un ejemplo de tío. Se juntaba con gente de 30 años más joven y trabaja con toda gente joven y mola, mola un montón. ¿Y cómo nos vais a promocionar la canción? ¿Qué vais a hacer? ¿Cuándo vais a cantarla juntos? Mira, le invito a que el día antes de la salida de su disco, que sale el 27... El 27 es el concierto, ¿no? El 26 es el concierto, el 27 sale vuestro disco. Su disco nuevo sale el 27 de noviembre y mi concierto es el 26 de noviembre en La Riviera. O sea que estaremos allí. Tendrán que cancelar la promo ese día. Ya se cuadrarán las agendas. Se cuadrarán y estaremos porque, hombre, me apetece mucho estar en esa noche y en alguna cosa más que haremos antes, que ya tenemos cerrada, también voy a estar. Yo lo bueno es eso, que este año he grabado el disco, pero tengo mucho más tiempo y tengo la agenda para poder apuntarme a casi todo. Eso es lo que te iba a decir, que él ya nos ha contado en todo lo que está metido, que es bastante. ¿Tú qué estás haciendo además de colaborar con David? Pues, bueno, también hace como un mes salió una colaboración con Despistados, el primer paso, que la verdad que me encanta la cantidad. También un grupo que nos ha marcado mucho. El canto del loco, Despistados, a mí me ha marcado la adolescencia. La verdad que sí, a mí me encantaba. Y bueno, pues esa suerte, ¿no? De que grupos que tú has escuchado de pequeño y que tenías ahí te llamen para hacer una canción, te hace mucha ilusión. Luego saco... Pero es que esto no se lo han anunciado ellos, la verdad no lo sé. No lo digas, por si acaso. Ahí te has quedado sin primicia. Pero bueno, puedo decir que es con un grupo indie, muy indie, y que en teoría no... Como que no casan tanto vuestras voces, pero sí que han casado. No pasaría tanto el estilo, los estilos de los grupos, pero mola ahí, electrónico y tal. Y luego ya el disco. El disco que empezaremos, sacaremos el primer single el 27 de agosto, y a partir de ahí, con un margen de tres semanas, sacaremos seis singles, con seis vídeos, que van a formar una historia. Y a partir, con el sexto single saldrá el disco el 27 de noviembre, con cuatro canciones más, son diez canciones, y bueno, poco más que adelantar, queda mucho. Pues muchas gracias a los dos. Muchas gracias, vosotras.